Auspicio Cultura Rec, librería ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Bueno gente, seguimos en Recalculando y esta música está anticipando que estamos en el segmento Cultura Rec con Lucho Lazzarini. Lucho, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo va Jorge? Muy bien. Bueno, tenemos la comunicación telefónica con un músico santafesino, muy talentoso el hombre, que este sábado va a estar presentando, o este fin de semana va a estar presentando en la Sala Marechal, una obra que se llama Viajeros en el Umbral. Es una obra que está trabajada con un colectivo de artistas y él nos va a contar un poco porque es muy experimental y a mí me parece súper interesante por el colectivo que hay trabajando en esta obra. Se llama Ariel Echarran. ¿Cómo va Ariel? Hola Luisiano, ¿cómo andás? ¿Qué haces maestro? Qué gusto de escucharte. Siempre es un placer escucharlo a usted. A ver, contame un poquito este viaje artístico que nos van a estar presentando este fin de semana en la Sala Marechal. Este viaje, bueno, ¿por dónde empezar? Porque, bueno, como vos sabés, años anteriores yo por ahí estaba más vinculado con bandas de rock o cosas por el estilo. Sí. Y ahora ya hace tres, cuatro años que, bueno, empecé a hacer como un viraje, un cambio un poquito en la escena en la que me estoy manejando. Me vinculé por un lado primero con el teatro, después con la danza. Ese fue mi hallazgo o una cosa que me movilizó mucho, me hizo como ver un poco, rever lo que estaba haciendo y cambiar un poquito el rumbo. Entonces, bueno, empiezo a, primero por inquietud mía, empecé a fijar en la danza, empecé a, primero como para ver, para hacer música para danza. Dice, a ver, me gustaría hacer música para danza, qué sé yo, tenía referentes como, qué sé yo, John Cage y Cunningham, bueno, gente que ha trabajado. Empecé a fijarme en gente que ha trabajado para danza, compuesto en música para danza. Claro, indagar en esa historia. Después me gustó demasiado y, bueno, empecé a hacer danza yo, ¿no? Con lo que puedo, ¿no? Con este cuerpo ya de cuarenta y pico. Mirá. Y, bueno, lo conocí a Ricardo Rojas en este trayecto. En esta búsqueda, sí. Y empezamos a hacer, empezamos a proyectar algo antes de la, antes que después se venga el 2020 con todo lo que pasó. Sí. Y hicimos un parate y después, bueno, lo pudimos continuar. Empezamos a darle forma, a juntarnos primero y a darle forma a algo que no sabíamos qué, porque también, bueno, tiene mucho que ver en este cambio o en esto que estoy haciendo ahora, en darle como participación a la co-creación, ¿no? En decir, bueno, nos juntamos a pensar algo que sabemos que queremos hacer algo, pero no sabemos bien qué todavía, darle forma, ¿no? Esto es, esto sí es inédito para mí, trabajar así, en decir, bueno, hay una idea, hay una sospecha de algo que queremos decir o hacer, pero que no sabemos qué todavía, y hasta que no se trabaja, no se prueba, no se experimenta, no, muchas veces no se sabe bien cómo va a ser el producto final, y de hecho... Claro, no se sabe si va a haber producto, inclusive. Claro, y de hecho, hasta que no es el estreno, no terminás de completar y de ver todo, como, bueno, como pasa en el teatro, ¿no? Que ensayás, ensayás, sin la luz, sin el vestuario, y hasta que no es la función, nunca ves todo terminado, ¿no? Y bueno, ahora estamos en ese recorrido con... Empezamos con Ricardo Rojas, después la convocamos a Cintia Bertolino. Cintia, que es una crack. Una crack multifunción. Tiene una experiencia en todos esos campos, en lo que tiene que ver con la música, con la danza, con el escenario, con el teatro. Y aparte, bueno, que somos músicos los tres, y tocamos instrumentos también, y cantamos un poco también. Es como, bueno, sí, transdisciplinar. Sin dudas. Bueno, aparece entonces Cintia, después lo convocamos a Ale Maldonado, que es el encargado de las visuales. Y bueno, estamos ya a un día del estreno de esta obra, que nace así, como, a ver, juntándonos, poniendo ideas, dándole forma, y ya, sí, hace un año y pico ya, que estamos trabajando, y bueno, no sé si es polear o no tanto. La obra, hay que verla, o sea, van a encontrar, van a ver personas moviéndose en el espacio, va a haber una pantalla atrás, tocamos instrumentos, tales como sintetizadores y, bueno, y voces. Hay escenografía, hay una puesta, hay como si fuera nosotros, cuando no sabemos cómo nombrar las cosas así tan atravesadas, le decimos, podría ser una instalación también, una instalación musical, cuadraría también, pero si tuviera que definirla, bueno, le hemos puesto también metáfora performática, porque está ahí, no se sabe si es perfo, teatro, música, un recital con mucha apuesta, puede ser también. Qué bueno, pero la verdad que todo lo que nos contaste ya nos da un poquito la idea de algo de lo que se va a ver, obviamente que es una experiencia que tiene que vivir el espectador porque va a estar sumamente motivado por distintos lenguajes artísticos que van a estar aconteciendo en ese momento. Y contando una historia muy singular. Sí, 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 contando una historia. Y abierta, me imagino, también, para que cada uno... Sí, 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 usted conoce del tema. Para que cada uno imagine lo que... Imagine y se deje llevar por sensaciones visuales, sonoras, obviamente. Qué bueno, che, la verdad que me interesó muchísimo cuando leí la información. Y me encanta esto que nos estás contando, de cómo un artista que viene de otro palo ingresa por el lado de la danza, un músico en este caso, ingresa por el lado de la danza y se pone a trabajar con otros artistas como Ricardo Rojas, como Cintia, que son muy pero muy talentosos, Alejandro Maldonado, por supuesto. Y bueno, dan como fruto esta obra que se va a poder disfrutar este viernes y este sábado en la Marechal, que justamente es la sala experimental del Teatro Municipal. Justamente, la sala experimental, la vamos a usar con... Con toda su dimensión. Le vamos a dar ese uso, sí, sí, le vamos a dar ese uso. Qué bueno. Así que bueno, sí, Ricardo tiene mucha experiencia en el tema, bueno, de puestas, bueno, la danza, obviamente, y que también es músico. Muchos no lo conocen como músico. No, yo no lo tengo tan visto como músico, mirá. Es verdad. Pero, a ver, es impresionante. Tiene ahí unas máquinas, unos sintetizadores. Y si bien no viene de la música, yo, digamos, que sí tengo por ahí un recorrido, me quedé impresionado con las cosas que hace desde ese lugar. No está contaminado por todo el saber, toda la teoría, que yo reniego por ahí con eso ya desde hace varios años, que digo, ¿cómo hago para desaprender algunas cosas que tenemos muy ahí... Claro. ...muy arraigadas? Y cuando yo hago, cuando estoy ahí por ahí en, qué sé yo, en una clase de danza o participo ahí de alguna jornada, de algún seminario, por ahí me dicen lo mismo de mí con respecto a la danza. No estoy... A ver, no quiero decir que bailo bien ni nada, pero me dicen, no tenés esas formas o no estás contaminado de... De todo lo académico, digamos. De todo lo académico, la tradición, ¿no? Y bueno, y como por ahí, como se busca a veces esos... esas manifestaciones, ¿no? Viene bien para la función. Claro, 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 claro. Bueno, desde ya están todos invitados y sin dudas van a ver algo innovador y algo que los va a impactar. Después nos contarán a ver si les gustó o no o qué sensaciones tuvieron. Vos sabés que hoy charlábamos con Jorge cuando... Jorge, el conductor acá del programa que está con nosotros, cuando le planteaba la nota y quería un poco describirte. Y en ese intento de describirte, me parece que es fantástico de que sea difícil describirte. Vos sos un guitarrista muy talentoso que puede, por ejemplo, hace unos días o hace un par de meses, pusiste en redes un tema de Steve Bay. Un animal. Todo aquel que quiso tocar alguna vez la guitarra lo tuvo a Steve Bay como algo inalcanzable. Y, bueno, vos podés tocar un tema de Steve Bay o composiciones propias maravillosamente. Y después te vemos con los sintetizadores haciendo música electrónica con una calidad o haciendo música para películas o haciendo música para videojuegos. La verdad que es fantástico esa plasticidad que tenés, ¿no? Sí, bueno, gracias. Pero, bueno, lo de Steve Bay también me sorprendí yo mismo, digamos, porque si bien me gustaba mucho de chico, digamos, como que era mi ídolo, lo re-adopto en la cuarentena, ¿no? En el medio de la locura, bueno, ¿qué digo? Voy a tocar la guitarra, ¿qué voy a hacer? Y la verdad que descubrí cosas que nunca había tenido en cuenta, pero es como parte de todo de lo mismo. Yo también hace cinco, seis años que, bueno, que me metí en un viaje con el cuerpo, con yoga, con la alimentación, me hice vegano, todo eso. Y una cosa me fue llevando a la otra y como que empecé a sentir el cuerpo distinto, tener mayor conciencia corporal de, qué sé yo, notar que ciertas, no sé, que tenés la existencia de ciertos músculos y cosas, la relajación, bueno, todo eso que yo ya venía experimentando. Cuando agarro la guitarra, lo agarro con esa carga, ¿no? Entonces dije, ah, mirá, mirá este músculo, mirá esta parte del dedo acá que no se me había ocurrido, que... y eso me llevó, bueno, a retomar Steve Bay, que era un guitarrista que uno sabía que tenía esa... que él le daba cierta importancia a todo eso de la relajación, bueno, del yoga, se sabía que era vegetariano, qué sé yo, pero como que, bueno, dato colateral siempre fue para mí. Sí, pero ahora en esta etapa lo agarro y digo, ah, sí. Bueno, dejé el alcohol, de hecho, en el viaje este, Steve Bayano. Me imagino, ese es un cambio filosófico y, digamos, de la forma de vivir. No es porque lo voy a dejar para siempre, qué sé yo, siempre es experimentación. A ver, voy a probar a ver qué pasa. Y bueno, logré cierta versión más o menos digna de ese tema, estoy estudiando otros, pero sí, es una cosa que me hizo reflexionar mucho y me hace replantear también la educación técnica, la educación musical, la educación técnica, cómo se da guitarra, cómo se enseña guitarra, si se está haciendo bien, si se tiene en cuenta la cuestión corporal o no en el aprendizaje del instrumento. Bueno, son todas cosas ahí que andan dando vuelta. Y todo parte de lo mismo. Los sintes también me dieron como cierta percepción auditiva que me hace revisar cómo se está dando en este momento audioperceptiva. Mirá. Y bueno, hay todo ahí una unión, hay de cuerpo, percepción técnica, la gimnasia, ¿no? O sea, qué sé yo, el recorrer la danza me hizo, me dio herramientas para la guitarra y para poder lograr cosas que logré en esa versión de Stipay. Yo en la danza entendí algunas cosas del agotamiento y del cansancio y del entrenamiento muscular que me sirvieron para los dedos, ¿entendés? Y todo está relacionado. Qué bárbaro, Che. La verdad que, bueno, nos tenés acá gratamente sorprendidos por esto que estamos escuchando, que nos enriquece. Está buenísimo. No sé si alguna vez lo dije a un par de amigos nomás, pero son todas las cosas que me están dando vuelta y que estoy tratando de como de llevar al papel por lo menos o a... Tengo una libretita ahí con mis anotaciones que cuando me muera, bueno, alguien pida... Pedí mis libretas en el lucho. Dale, dale. Está bueno. Ariel, yo soy Jorge Ferradas. ¿Cómo te va? El conductor del programa. ¿Cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Che, ¿qué te iba a decir? Sí, pero sos un gran buceador. Eso está muy bueno. Me encanta eso de que estés siempre buscando e inquieto a ver por dónde entrar. Sí, sí. Creo que uno tiene que ganar la vida así. Eso está muy bueno. Está bueno. La verdad que sí. Bueno, sí, me siento ahí como que... como que estoy buceando, sí. Y está muy bien. Y digamos que lo que hoy experimentaste todo esto te hace feliz. Estás bien. Estás en un buen momento, digamos. Sí, sí, sí. Estoy contento. Sí, estoy chocho. Digamos, haber dejado, porque vos hacías un rock, digamos, estuviste en Cohiba, estuviste en otras bandas y demás. Y lo que estás haciendo hoy es diametrarnos el opuesto a aquello, digamos. Digamos que no tiene mucho que ver con aquello. Pero te sentís que el momento para hacer música es este. Digamos, esto es para hoy, digamos. No decís que no vas a volver al rock. Esto es lo de hoy. No, de hecho, no. A ver, si pintaría algún proyecto de rock, digamos, le doy para adelante. Es más, me amigué con mis gustos más antiguos de rockero, más del adolescente y del heavy metal. Claro. Con esto de la velocidad, la gimnasia, como un poco volver a la destreza. Pero no por la destreza misma, sino porque, qué sé yo, me llevó a separar el entrenamiento, la parte muscular o física, por un lado, y la de lenguaje, por así decirlo, por otro. Entonces, como que, no, el rock está dentro de todo eso, ¿no? En algún momento aparecerá nuevamente. Sí, pero más que, lo van gobernando los proyectos, ¿no? Claro, claro. No tendría una banda de rock fija que ensaya dos veces por semana, todos los días, y en esos días se produce, se compone, se organiza la tocada, se ensaya, ¿no? Sino que, bueno, pensaría en un proyecto determinado y, bueno, y le daría forma, pero para una actuación en particular o para, no sé, hay un financiamiento para algo, para una fecha y, bueno, y se trabaja para eso. Como que estoy, las cosas que van apareciendo son porque hay hechos puntuales, fechas puntuales y se trabaja para eso. Bueno, por ejemplo, lo que hicieron el año pasado con Pablo Ferreira, fue precioso y nos dejaron con ganas ahí. Yo sé que hay temas que están, que todavía no fueron presentados, pero el tema que habían largado era muy, muy bello. A mí me gustó muchísimo. Sí, bueno, tenemos otros cinco temas que tenemos que lanzar. Pero bueno, los dos estamos ahí con otros proyectos también, pero sí, hace poquito nos juntamos y retomamos con Pablo, y charlamos ahí algunas cositas de cómo vamos a seguir. Y, pero sí, ahora, en este cuatrimestre, porque los dos somos... Son docentes, sí, sí, sí. En este cuatrimestre vuelve, terminamos de mezclar el disco y ya saldría, ¿no? Qué copado que la UNL tenga esos docentes. Pablo Ferreira, además de ser un gran cantante, docente de arquitectura, y bueno, obviamente Ariel, docente del Instituto Superior de Música, que bueno, tiene muchísimos también docentes con una onda bárbara ahí en el instituto. Y bueno, sí, con Pablo ya retomamos. Y bueno, sí, y proyectos así, con Aparicio Alfaro tengo otro dúo, con Julieta Taborda, que es bailarina y coreógrafa, productora. También tengo un dúo en el que ella hace su movimiento, ¿no? Y yo acompaño en el arte sonoro ahí en vivo, improvisando, los dos improvisamos. Sí, sí, sí. Son dúos que, por un lado, son cosas separadas, pero que admiten en que algún proyecto los contenga a, qué sé yo, a dos de los dúos, qué sé yo. Nada impide que en una fecha actúe con Julieta y con Aparicio Alfaro, con él. O con Ricardo y Pablo Ferreira. Por supuesto, por supuesto, no, 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 se entiende perfecto. Che, y hay alguna banda sonora, perdón, te quería aprovechar que se nos está terminando el programa en un ratito. ¿Hay alguna banda sonora ahí en Gatera para salir de laburo tuyo? ¿De? ¿De películas o, bueno, sé que... ¿De algún audiovisual? Sí, películas, series. No, no, vos sabés que audiovisual... Ahora en este momento no. Hay algunas cosas que dice que todavía no se han estrenado del todo, que están por festival todavía, que es La Marcha. Sí, La Marcha yo la vi porque está en, no sé si en Cinear o en alguna de las plataformas públicas. Ya está en Cinear, bueno, por ahí le perdí el rastro. No, estuvo una semana, no me acuerdo cómo fue la cosa, pero la vi, de Erika Rosek. Sí, y después está Latente, que es otro corto, dirigido por Clara Sosa, que es un corto de horror. Sí, ese me contaron que está en festivales, que todavía no tuvo estreno. El otro día me contaron, mirá, no sabía que había laburado en esa banda sonora, mirá, qué bueno. Y después, si cuenta, no sé si cuenta, se viene la... estoy a cargo de la sonorización, digamos, de la composición de lo que va a ser la perfo de apertura de la Bienal de Arte Joven. Sí, cómo nos va a contar, cómo nos va a contar si nos habrá marcado las Bienal. Ya no somos jóvenes nosotros, pero bueno, pero está bueno que estos viejitos le muestren algunas cosas a los chicos. Ahí estamos con Juan Berrón, armando la perfo de lo que va a ser la apertura de la Bienal. Qué bueno, qué bueno, Juan también, otro tipo súper talentoso, vinculado, por supuesto, a la danza más de vanguardia, así que buenísimo, buenísimo. Bueno, Ariel, la verdad que es un gustazo charlar con vos, y alguna otra vuelta te vamos a invitar acá al estudio para... Y esperamos, ahora ya nos motivaste, queremos una propuesta de Steve Bay, digamos. Claro. Queremos un show completo. Ah, una banda, tributo. Una banda. Nada, fue un chiste. No estaría mal, pero te imaginas el laburo que yo... Sí, está bastante complicado, ¿no? Pero se va a dar capaz que alguna vez, algún día se da porque todo el tiempo estoy como estudiando cositas así por separado, fragmentitos de temas, medio tratando de recrear un poco el lenguaje. Y no te digo un homenaje a Steve Bay, pero bueno, en otras obras o en otras cosas que están en proceso ya le estoy metiendo, viste, cosas de ese discurso, el uso de la palanca. De cierto efecto, me estoy preparando una guitarra con un luthier de Rosario que es especial para poder hacer toda esa pirotecnia. Y de siete cuerdas, ¿y de siete cuerdas como la de Steve? No, 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 pero tiene algunos dispositivos, bueno, en la palanca especial, viste, un sustainer que se llama, que es un circuito que se le pone dentro de la guitarra para que la nota dure así infinitamente, viste, ping, 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 ping. Y ahí, con ese experimento también. Qué bueno, qué bueno. Sería genial. Cuando tengas la viola, te invitamos acá y la traés y la mostrás. Nos dejaste con las ganas, Ariel. Dale, dale, yo creo en mediados de agosto creo, espero que me llame el luthier. Qué lindo, qué lindo eso de hacerse construir una guitarra especial, eso me fascina, me vuelve loco. Bueno, maestro, por lo pronto invitamos a la gente, viernes, este viernes a las 20 horas y este sábado, también me entiendo yo que a las 20 horas, en la sala Marechal, van a poder ver Viajeros en el Umbral, esta obra con Cintia Bertolino, Ariel Echarren, Ricardo Rojas y Alejandro Maldonado. Muy bien. Bueno, gracias Ariel. Bueno, los esperamos. Un abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes. Fantástico. Saludos, gracias. Ariel Echarren, gran músico santofecino.